Breve informe de la evolución de los mercados del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. Los acontecimientos que marcaron la semana dan cuenta de un cierre de mes marcado por un aumento en la volatilidad de los mercados financieros, observándose muy reactivos ante el avance de la nueva cepa Omicron, los anuncios de algunos cierres fronterizos y los casos detectados en Europa y USA. Esto llevó a una caída en la tasa de interés referencial, bono soberano de USA a 10 años, retrocediendo nuevamente hasta niveles inferiores al 1,4%. Al cierre de la edición transa en 1,385% y con pérdidas netas en los principales índices forzátiles. En paralelo, la información presentada durante la semana da cuenta de la mantención en el proceso de recuperación económica global, aunque teniendo como focos de estudio la evolución en el mercado laboral y el avance de la inflación, donde los diferentes bancos centrales han comenzado los procesos de alzas en sus tasas de interés de referencia, en especial aquellos pertenecientes a países emergentes. En este punto, los inversionistas globales se mantienen a la expectativa de los anuncios de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en torno a un potencial adelanto en el retiro de sus programas de estímulo. En este contexto de mayor incertidumbre, se han visto golpeadas las diferentes materias primas, observándose caídas generalizadas y destacadas en el segmento de combustibles. El petróleo Brent tranza a 72,2 dólares el barril, experimentando fuertes variaciones e incluso llegando a un mínimo de 65,72 dólares el barril durante el último jueves. Fluctuaciones que incluían las expectativas ante una resolución por parte de la OPEP, quienes finalmente decidieron mantener el aumento programado en la producción de petróleo a partir de enero. De igual forma, el gas natural continúa su tendencia a la baja. ¡Gracias!